bienvenidos a pinta y dibuja con ciangot en el día de hoy vamos a realizar un paisaje con lago a petición de jessica y algunos suscriptores aquí les muestro los materiales vamos a trabajar con óleo pastel trabajar con esa herramienta de devastador de cerámica que tiene una punta afilada y nos va a servir para retirar materiales en algunas zonas donde vamos a poder sacar blancos de papel o partes más claras de papel aquí estoy aplicando una capa de violeta en la parte superior de las montañas ya el dibujo está hecho y la idea es colocar la parte más oscura en el borde y abajo ir aclarando porque porque estas montañas tienen una neblina y eso hace que la parte inferior de la montaña se vea más clara o más iluminada debido al reflejo que produce la neblina en la parte baja de la montaña el reflejo de luz me refiero aquí voy aplicando todo el color una cosa muy importante que les quiero aclarar con respecto al óleo poste del óleo pastel es que son un material graso es un material que incluso lo pueden diluir un poco con aceite si lo quieren mezclar un poquito más aquí yo no aplique nada de aceite aplique solamente la los óleo pastel y lo superpuse uno sobre otro hay un momento en que cuando superponen demasiada cantidad de óleo pastel sobre otro tiende a ser rechazado por el por el papel o por el dibujo por lo que tienen que tener cuidado de no saturar demasiado en otras partes pueden aplicar toques de un color puro sobre otro de manera de que quede más marcado ese color eso son algunas tips o técnicas que le puedo dar con respecto a lo que es el uso del óleo pastel aquí ya pueden ver más o menos el resultado de la montaña esto no está mezclado completamente estoy colocando varios tonos de color uno sobre otro porque mi paleta de color no es tan amplia es bastante es un poco limitada entonces el color que quiero conseguir no es ni un violeta tan oscuro como el que aplique al principio ni tampoco es un azul azul es más como un azul cobalto un azul violáceo como no tengo el azul violáceo en la caja pues estoy usando esta técnica aplicó primero un violeta oscuro y encima aplicó el azul claro al superponer uno sobre otro esto me va a dar el color que quiero si quiere evitar que ese color se vea demasiado escandaloso fuerte o quiero que tenga una sensación un poco más natural pues aquí le voy aplicando un gris que esto me va a permitir crear ese efecto de lejanía de las montañas como ustedes pueden observar fíjense que ya acá con el gris voy fundiendo los colores que están abajo junto con el gris arriba y va dando un tono más parecido a lo que deseo conseguir después que tengo esto si al final voy a aplicar un poco de blanco que ustedes van a ver cómo va quedando el resultado y saber ver muy bien aquí ya estoy aplicando el blanco por supuesto ya los colores se van fundiendo y se va sintiendo esa impresión de lejanía esa sensación de la neblina que está debajo de la montaña y pues aquí voy aplicando el negro el azul para darle oscuridad a esa zona aquí aplicó el violeta un poco más fuerte luego un azul un poco más oscuro el otro azul que ya es claro voy aplicando el negro para oscurecer y voy superponiendo con un poquito de ocre para dar algunas luces acabamos con el cielo estoy aplicando unos tonos rosados estoy aplicando un tono piel un poquito de negro también aplica un poco de marrón y dejé algunos espacios blancos para las nubes después que superpongo esos colores aplicó el otro color encima y así poco a poco se van fundiendo los colores acabo y con el naranja ya voy fundiendo un poco los colores y por supuesto para que esto no se vea tan tosco les voy aplicando otras tonalidades para suavizar las que ya coloqué como en este caso voy colocando un color un poquito más claro y así le doy profundidad al cielo le puedo dejar la zona más clara en el centro que es donde está el sol ocultándose y por supuesto el lado de los de la parte superior y laterales del cielo un poco más oscuro entonces el centro del cielo va más claro y los laterales un poco más oscuro voy dejando los espacios donde se supone que hay algunas nubes y pues voy aplicando cada uno los colores también puedo aprovechar un poco el resto de azul que queda en el óleo pastel blanco para pasarlo en algunas olas del cielo y puede darle unos efectos un poco azules hay que tener cuidado de no aplicar esto sobre el naranja ya que el color se convertiría en algo gris entonces tienen que tener cuidado de no hacer eso ahorita vamos ya colocando todo el color después que tenemos esta base se va a ir poco a poco trabajando un poco más ese cielo para darle unos efectos a cabo de trabajando con blanco para los efectos de las nubes y para suavizar un poco los trazos que ya colocamos y aquí queda nuestro cielo más o menos marcado allí y aquí queda nuestro cielo más o menos y aquí vamos sacando las nubes colocando toquecitos más o menos fuertes para que el blanco cubra la parte que desea cubrir y pues le de esos tonos más claro para que le dé la sensación de que hay nubes en esa zona recuerden que para que se vean las zonas oscuras tienen que haber zonas claras al lado de lo contrario el contraste no se va a ver si ustedes quieren que se vea el blanco de la nube tiene que haber zona oscura abajo aquí vamos a colocar un poco de ocre para ya ir dibujando lo que es la montaña en la parte inferior casi todo este lado va a ser ocre y después encima le vamos a ir colocando el verde y algunos detalles con negro y marrón tenemos que recordar que esta es una montaña con reflejo hay que hacer la parte inferior más o menos del mismo tamaño y casi del mismo color que lo de arriba no necesariamente el mismo color parecido porque el reflejo en el agua siempre tiene un color o ligeramente más oscuro o un tono ligeramente diferente a lo que es el original nunca es exactamente el mismo el mismo color o muy raras veces el mismo color eso va a depender mucho de la luz que tengan en ese momento en que se toma la fotografía o en que se pinta el paisaje también el reflejo en el agua la distancia del reflejo del agua o sea el tamaño del reflejo con respecto al original va a depender también de la ubicación del sol si es un sol de mediodía pues el reflejo va a ser mínimo si es un sol de amanecer o de atardecer pues va a tener un mayor reflejo en el agua todas las cosas y y y y y y y y y aquí le voy aplicando unos tonos en negro para dar los que serían las sombras tienen que tener cuidado con el negro porque es un color que mancha muchísimo entonces si abusan de él el trabajo se le va a ensuciar aquí es de dibujo estoy trabajando como les había dicho anteriormente solo con los oleopasteles mezclando unos sobre otros super poniéndonos también pueden aplicar un poquito de aceite de ese que es para bebé o linaza con un pincel y diluir un poco el color pero un poquito nada más para mezclarlo como si fuera pintura entonces ellos tienen como a disolverse un poquito ya mezclarse pero tienen que hacerlo sobre un papel que tenga una imprimación previa o sobre un lienzo porque van a tenerla el desagradable momento de que se va a traspasar el aceite en la parte de atrás de la hoja y también tienen que tener la precaución de no colocar demasiada cantidad de aceite yo en este caso no coloque nada nada aceite el dibujo quedó bastante bien acá con el devastador observen lo que estoy haciendo estoy sacando un poquito del material para crear ciertas luces en los árboles esto también lo voy a hacer en la parte del reflejo del agua la línea que separa la tierra con el agua para remarcarla un poco más y hacerlo más delicado a esa parte que se vea la diferencia entre la tierra y el agua allí y se sienta un poco más natural que no sea como una línea marcada con él con el óleo pastel sino como voy sacando un poco de material y voy creando unas luces allí como el fondo lo primero que se colocó fue el color claro pues el tono que va a quedar allí en la zona devastada va a ser un tono más claro nunca va a quedar blanco blanco pero si sabe mucho más claro que la superficie que estamos trabajando con los óleos pastel aquí vamos con los reflejos en el agua las montañas vamos a ir colocando una cantidad muy muy suave azul y luego el violeta es una cosa muy importante cuando quieran cuando no consiguen un color o no lo tiene en su paleta pueden buscar maneras de fabricarlo por decirlo de una manera super poniendo un color a otro por ejemplo si desean que un violeta les quede un poco más claro que el que tiene está muy oscuro pueden hacer como yo hice con lo que el violeta cuba abajo y encima le coloque el azul claro eso cuando quiero que el violeta tenga un tono más azulado si quiero que el violeta tenga un tono más rosa en vez de poner azul sobre el violeta poco rosado sobre violeta si tengo un si necesito un naranja y no tengo un naranja en mi paleta de color puedo colocar primero un una mancha roja y encima colocar la mancha amarilla si no tengo la mancha un color piel puedo colocar un naranja en la parte inferior y arriba puedo colocar blancos y rosados y marrones para dar tonos de piel y así sucesivamente van buscando los colores que necesitan según a la paleta oa los creyones que tengan a mano los que tengan la felicidad de tener una caja de 100 de 50 colores pues no tendrán la necesidad de ingeniársela buscando tonalidades de color aquí en los árboles le coloque primero una base en negro para oscurecer y dar sombra y encima le coloque toques en verde y allí ya salieron las árboles de una manera mucho más sencilla los pinos al fondo les fui dando las formas con el color oscuro por supuesto esto hay que irlo trabajando hasta que vaya agarrando más la forma cada uno de los árboles al final del vídeo pueden ver el resultado de esta parte como quedó es más o menos igual que la parte del lado izquierdo están los árboles verdes solo que son un poco más pequeños pues necesita un trabajo más detallado detallado como estos oleopastel tienen las puntas gruesas pues tienen que ser muy cuidadosos con los con las detalles por lo menos en mi casa hay unos oleopastel que vienen más delgado no las las tiras esto es todo por el día de hoy espero que les haya gustado el ejercicio obsérvenlo practiquenlo y pues al final les tienen el resultado final del trabajo pueden suscribirse para formar parte del grupo de creadores del canal y pues les recuerdo que en el mes de octubre vamos a estar lanzando el nuevo curso de dibujo básico hasta luego y muchas gracias gracias